En la carta le dicen a Rodrigo Lara que su abierto oposición a la totalidad de proyectos relacionados con el acuerdo de paz les hace pensar que quiere dilatar las discusiones y votaciones para los proyectos más importantes para el gobierno por ello le piden que se aparte de sus funciones como presidente en el trámite de los proyectos de paz y ocupe su curul de representante y la manera como ha actuado en el último digamos desde que se posesionó de cara a los procesos del fast track no nos genera ninguna garantía. Lara le responde que el problema es que no hay quórum para votar los proyectos. Tocó levantar porque se disolvió el quórum. Si el ministro no logra convencer a su bancada de que vote esta reforma es o porque no tiene poder sobre ellos o no tiene capacidad de convocatoria o porque a la gente no le gusta esta convocatoria. Hoy por tercera vez por falta de quórum se aplazó el debate de reforma política. La nueva situación es para el próximo martes. Gracias por ver el video.